Bruno nace en septiembre del 2003 Ese mismo día, él tiene en la puerta de la habitación de la clínica el banderín de Olimpo firmado por todo el plantel Tal es así que uno de los médicos que trabajaba en la clínica golpea la puerta de la habitación, entra y estando yo con mi mujer, se acerque y me abraza Un día abro la cartucherita para sacar un lápiz Tenía que anotar una pavada Y viste, no sé por qué pero veo que el lápiz azul el amarillo estaban más gastados que los demás como más bajitos, más chiquitos Un día chateando con Nico por la computadora, con la camarita me dice, papi, allá fue a la cancha Ah, qué bien, hijo, le digo ¿Y con quién fuiste? Con Raúl, me dice ¿Cómo con...? ¿Por qué con Raúl? Si Raúl no es de Vélez Me dice, no, papi Con miedo, asustado Fuimos a la de la Nú, me dice Estoy enderezando las ruedas de la patineta y cuando la doy vuelta veo una calcomanía roja con vivos blancos Un sábado estaba tirado de mi habitación y escucho la lleva el turco sigue el turco sensacional el turco y... Digo, ¿qué es turco? Si en Olimpo no juega ningún turco ¿Qué es turco? Fui al psicólogo cuando volví, desesperado me dice, no, lo que pasa es que acá la criatura, decía el chico no es una criatura, el chico se sobreadapta Usted lo sobreestimuló Sobreadapta, estimuló, peorá poco le digo, le lo hice hincha de vele nada más, ¿me entendés? que... tanto quilombo porque un padre le di al hijo como los colores que tiene que... tanto Hace el pecho un pequeño mitzunez en el estadio como nuestra compañía y ahí arrancó el tobogán de la desgracia ahí no... no paró más y fue para abajo, para abajo, para abajo me sentí a los pequeños me sentí a los pequeños y intenté explicar los niños, escucha man, hay momentos en la vida donde se pierde y hay momentos en la que se pierde en la que se pierde y el pequeño me miró y me dijo ¡Papá! ¿Papá? 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 Le dije ¿Cómo puedes tener dos clubes? Creo que puedes tener dos soles Creo que puedes tener dos seres Creo que puedes tener dos tipos de sangre Creo que puedes tener dos tipos de sangre que corren por tu cuerpo Puedes tener dos chicas ¿Papá? La siento a mi mujer y le digo ¡Mirá! No te lo tomes a mal Yo quiero hacerle un ADN a Claudito Yo no creo en la libre elección Para mí la libertad es para cuestiones menores como la religión, la vocación, el sexo, pero tu hijo tiene que ser del mismo cuadro que vos. No te serás el chino negro y el chino negro y el chino negro. Estás como tu padre, tu padre. ¿Puedes elegir el club? ¿El club de tu papá? ¿Tu emblema? ¿El de tu familia? ¿O un club que tu conocías así? ¿Quién ha hecho un tour de manejo? ¿Quién ha hecho una pañita en los ojos? ¿Quién ha hecho una pañita en los ojos? ¿Tu eres mi alma en tus adres? ¿Por qué quieres que la victima de los otros? ¿Tu fengas el corazón? ¿Tu fengas el corazón de tu papá? ¿Quieres que me deprime? ¿Para el resto de mis días? No estás preparado para que el otro sea un amigo, un familia. ¿Una mujer? ¿Una mujer? Pero uno no está preparado para que lo traicione un hijo. ¿Qué quieres decirle a él? 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 ¿Y lejaste con él? pero por perdido podría salir a recuperar lo tuyo podría salir a dar vuelta al partido sacar los centrales mandar el arquero a cabecear hacer cualquiera entender hay que dar la vuelta y garte fraternidad Egalité Egalité Yo digo que la vida es como el fútbol da revancha y y y y y y y y